El reino de la hechicera bruja malvada. Hace mucho, pero mucho tiempo atrás existía una niña que soñaba con algún día tener poderes sobrenaturales. Pero todo esto se le hacía imposible. Todo esto debido a que su familia era todo creyente de Dios, excepto la niña. No sabía cómo encontrar dicho cometido. Que le diera todo aquello que ella quisiera. La niña tenía una amiga llamada Sofía, la cual tenía una abuela que conocía de toda clase de hechicería. Con muros, encantamiento, transformación de animales, personas, entre otras más. A medida que avanzaban los años, estas dos niñas se hacían cada vez más amigas y su lazo se hacía más fuerte. Debido a relación que las unía, de repente la anciana invitara el nombre verdadero. de aquella niña y por qué quería aprender sobre hechicería. Sentadas en la mesa, susurrando, pregunta Sofía cuál es el verdadero nombre de esta jovencita. Por un momento largo y tendido. Aquella mesa y sus integrantes quedaron en un silencio sepulcral. Pero la, todas estas interrogantes a que la anciana le había formulado. Respondió mi verdad. De un hombre, Estina Valentina, nacida de un lugar muy oscuro, retirado y olvidado de toda la sociedad donde no podía salir, divertirte ni tener ninguna clase de amigos. Hasta que por cosas del destino, caminando al río a buscar unas piedras, conocí a Sofía, la cual me brindó su amistad verdadera, verdadera y sincera. Y respeto a lo de ser hechicera. Quería sentir el poder de transformarme en lo que yo quisiera y transformar a aquellas personas que me cayeran muy mal. Muy sorprendida, la anciana quedó electrificada, diciendo, te ayudaré a conseguir tus poderes, Estina Valentina. Pero la condición es que me cuides a mi niñeta Sofía y mi perro ya. Son todo lo que me queda, te espero en la fuente que queda en los adentros del bosque, conocido como el bosque del terror. Pues Estina Valentina cumplió la cita, desafiando todas clases de peligros. Que aquel bosque ocultaba la, la anciana hechicera. Se encontró con Sofía en boca todas clases de espíritus malignos y otros demonios, los cuales hicieron oscurecer todo aquel bosque, estos espíritus y los demonios. Terminaron introduciéndose en el cuerpo de Estina Valentina. Y fue muy poderosa desde aquel momento. La anciana murió instantáneamente y Sofía había quedado en mano nuevamente. Que de una nueva bruga, la cual la tomó como si fuera su mano derecha, se ordenó mandar a matar a todos los niños que habían nacido en la época. Que ella cumpliera año el mismo día que ella y los que no pagaban sus impuestos impuestos a tiempo. En aquel reino gobernaba un rey muy guapo y buen mozo inteligente que hizo que la malvada bruja se enamorara de él y lo mandó a secuestrar para que se casara con ella. Si se negaba a sus demandas lo matarían así como sus padres, hermanos y demás familiares al al verse contra la pared no le quedó más que casarse con la malvada bruga la cual después coronarse como reina desapareció a todos a todos los habitantes convirtió en sombras ambulantes congeló todos los familiares de aquel rey pero trató de vencer debe de envenenar al rey pero no pudo el rey se repuso con un beso sincero de Sofía la cual lo hizo entrar en razón y le dijo como capturar a la bruja para lanzarla a la hoguera y terminar con su reinado de terror el cual la había comenzado muchos años otros otras la sorprendieron justo cuando se disponía a transformarse en una rana la capturó la capturaron la llevaron a una gran hoguera donde la malvada bruja hechicera se derritió todo volvió a la normalidad hacer como antes y el rey y Sofía se casaron tuvieron muchos hijos y fueron muy felices por encima de la malvada que no pudo vencer al amor de la de la y y